Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a Ochoa Diario Noticias, estamos totalmente en vivo a través de revista Perfil Veracruz. Mi nombre es Valeria Marcial y este jueves pues iniciamos con entrevista. Me acompaña hoy en el estudio el delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena Esteban Ramírez Cepeto. Esteban, bienvenido. Hola, muy buenas noches, gracias. A ver, bueno, antes de que vayamos a la entrevista, pues siempre hacemos mención de eventos importantes, de fechas que se conmemoran y pues seguramente usted se acuerda de aquel pasaporte con el que fue pues hallado cuando fue detenido el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Cuando él fue detenido su el pasaporte que presentó es uno de Alex Huerta del Valle. Bueno, pues según este pasaporte de Alex Huerta del Valle, pues hoy sigue el cumpleaños de nuestro gobernador Alex Huerta del Valle. Hay que cantar en las mañanitas a Alex Huerta del Valle que pues está ya por el reclusorio todavía pagando sus sus penas, ¿no? Bueno, iniciamos con la información. Presidente. Hola. ¿Hubo elecciones? ¿Qué tal estuvieron? Se antojaron sabrosas, hubo de todo, pero pues se logró el que se determinaran quiénes son los consejeros. Sí, sí. Pues sí, hubo elecciones el pasado treinta de julio aquí en el estado de Veracruz y en otros estados el mismo día y en el resto el treinta y uno. Pues efectivamente en los trescientos distritos federales electorales del país se realizaron asambleas públicas. Esas asambleas públicas se iban a elegir a los compañeros, compañeras que iban a tener funciones como coordinadores distritales, como consejeros estatales y como congresistas nacionales. Aquí en Veracruz hay veinte distritos federales electorales todavía porque el INE nos quiere quitar uno. Con la redistribución. Con la redistribución. Entonces está, todavía estábamos contando con los veinte y doscientos federales electorales y entonces se eligieron ahí el treinta de julio doscientos consejeros, consejeras, doscientos compañeros, compañeras, cien hombres, cien mujeres. Esto pues representa que ellos pues van a tener la decisión de quién, o elegir a quién van, o quién va a ser el dirigente y quiénes van a ser los integrantes del comité ejecutivo estatal de Morena el próximo veintisiete de julio. De agosto, perdón. Veintisiete de agosto, o sea, en quince, de este, de este, de este sábado en ocho. Y ahí, ¿cómo se antoja este proceso? A ver, yo lo decía el otro día que viene, que nos acompañó una diputada federal y luego que vinieron otros dirigentes. Hoy nadie se pelea por pertenecer al PRD. Es una cruda realidad. Pero todo mundo quiere pertenecer a Morena. Hoy todo mundo quiere ser parte de Morena, de las bases. Si bien no fueron quienes fundaron este movimiento, hoy todo mundo se quiere trepar al carro del éxito, al carro del triunfo, ¿no? En este sentido también, y hace poco lo decía Juan Javier Gómez Casarín, pues también hay otros que de otros partidos están intentando generar esa división y esas fricciones. ¿Cómo lograr sacar un proceso con una, que se pueda llevar a cabo en calma? Mira, hace ratito la pregunta que me faltó contestar, ¿cómo sentimos la elección del treinta de julio? ¿Cómo se llevó? La verdad en Veracruz sentimos que se llevó bien, a pesar de las inconsistencias que existieron. Sabemos que los veracruzanos somos muy prendidos. Apasionados. Apasionados. Yo les diría, ¿no? Ah. Entonces, pues se llevaron con calma, hubo dos centros de votación que no se realizaron por cuestiones de intervenciones de personas o de personajes que se metieron a las urnas y hubo violación de ellas, pero afortunadamente la Comisión Nacional de Elecciones, pues con el resto de las votaciones en los demás centros de votación de esos distritos validaron, pues, que todo en el estado se llevaba, se hizo con calma, porque, pues, no podíamos violentar el derecho a los compañeros que fueron electos, porque, pues, ellos no tuvieron la culpa. Y que fueron mayoría. Y que fueron mayoría. A diferencia de esa minoría que trató de irrumpir y desestabilizar. Exactamente. Entonces, afortunadamente ya el veintisiete de agosto se va a llevar a cabo el Consejo Estatal que, de igual forma como lo comentamos, para el treinta de julio, que lo hagamos como la madurez política que debemos tener en Morena. Y efectivamente, sí, pues, hay o hubo o ha querido haber injerencia de actores políticos de oposición dentro de nuestro movimiento, pero afortunadamente la ciudadanía tiene una conciencia política, una conciencia social y no olvida el pasado. Aquí, por ejemplo, y lo he mencionado, en Jalapa hubo personajes de la vida política pasada que quiso ser votado por los ciudadanos, por las ciudadanas. Y afortunadamente, aunque nosotros lo comentamos a la Comisión Nacional de Elecciones, pero aparecieron en la lista por cuestiones no de nosotros, pero aparecieron, la ciudadanía no los eligió. O sea, no son electos. Entonces, quiere decir que en el movimiento, en verdad, y como lo expresa el ciudadano, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que el pueblo es sabio. Y por eso no debíamos de temerle en abrir las elecciones, en abrir el proceso interno de nuestro partido, para que el pueblo decida, los ciudadanos y ciudadanas decidieron quiénes van a ser o quiénes fueron los dirigentes o quiénes serán los dirigentes de Morena, quiénes fueron los electos ese día, el treinta. Porque el pueblo también castiga a esos malos gobernantes, esos malos exfuncionarios. Efectivamente, pues sabemos aquí, hemos tenido la, en Jalapa, la experiencia de que ha habido representantes populares en el ayuntamiento, en otras áreas, y que no fueron, no fueron electos, no fueron votados. Y no solamente aquí, hay en otros municipios donde también. Sí, registramos prácticamente, o identificamos, porque pues también se registraron varios, este, identificamos como treinta y ocho, cuarenta personajes de otros partidos. Lobos con piel de beso. Sí. Entonces, que, pues, ahí se quedaron, pero afortunadamente no, no fueron electos, ¿no? Ok. Oye, este, delegado, a ver, yo siempre lo he dicho, flaco favor te hace quien alega y que tú en aquel proceso anterior no llegaras a la dirigencia, hoy estás como delegado y vas a poder participar ahora ya como aspirante, ahora sí, a la presidencia. Sí, lo que pasa que. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no? No, no, no. Lo que pasa que en aquel entonces, o sea, el año pasado. Ajá. Cuatro de febrero, me dieron a mí el nombramiento como delegado en funciones de presidente. Yo empecé a buscar la dirigencia en el dos mil diecinueve, finales del dos mil diecinueve, y pues caminamos ya, hemos caminado el Estado bastante tiempo, pero ya en busca de la dirigencia ya a partir de esas fechas. Y el año pasado, el 24 de febrero, me dieron a mí el nombramiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional como, pues, en una designación, como delegado en funciones de presidente. Para que yo pudiera buscar en forma, dentro de un consejo, de una asamblea, la dirigencia del partido, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tenía que yo haber sido también, o tuve que ver, que tuve que participar en el treinta de julio, para que pudiera yo ser coordinador, consejero, congresista, y afortunadamente, y gracias al apoyo de todos y todas los compañeros, compañeras, pues, obtuve un buen número de votos, y ya soy coordinador distrital. El próximo veintisiete de agosto, pues, vamos a participar como consejeros, y eso nos da a nosotros el derecho de buscar la presidencia del partido. ¿Hay más que están aspirando a ese cargo? Yo supongo que sí, la verdad, yo supongo que sí, que hay más compañeros, están en su derecho. Claro. No vamos nosotros a pedir nada, al contrario, tenemos que invitarlos a que participen. Es la esencia del movimiento. Así es. Ok. Invitar, además, porque siempre hemos dicho que la vía democrática en nuestro país tiene que crecer, tiene que madurarse, y si nosotros lo estamos pidiendo a nivel nacional, pues, tenemos que empezar por Morena, ¿no? Claro, y de resultar ganador, que la verdad es que yo creo que va a ser quien va a repetir, digo, aquí entre nos, es un secreto como a voces, ¿no? No, pero hay que trabajar. ¿Qué viene? ¿Hay que mejorar? ¿Siempre se puede mejorar? Siempre. No, 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 no hay nada, este, al cien por ciento hecho, no todo tenemos que irlo mejorando, irlo mejorando, irlo mejorando, para que podamos ser siempre mejores. La excelencia no siempre se queda en un en algo, sino que siempre puede irse mejorando eso. Hemos tenido muy buenos resultados, este, en Veracruz, en el estado, hemos ganado muchas alcaldías, la mayoría de diputaciones locales, federales, no solamente cuestiones electorales también, sino en participación ciudadana, hemos, hemos sido el estado como ciudadanos, ciudadanas, en darle nuestro apoyo al presidente de la, de la república, y eso nos da la pauta de que debemos, debemos entender que tenemos que seguir preparándonos. Claro, que pues la, la bala ya no las pusimos alta, pero, pues, si seguimos trabajando, trabajando, organizándonos, y manteniéndonos unidos, y a ras de suelo, ya en todos los municipios, yo creo que vamos a tener mejores resultados en todo lo que viene. A nivel federal, fueron treinta millones de votos los que tuvo el presidente, más o menos, a nivel estatal, un millón seiscientos mil son con los que ganan el gobernador. De ahí para arriba. Sí, más o menos. Si bajan, ¿qué pasa? Eh, no, pues, no debemos bajar, no, no, yo creo que esos errores no debemos de, ni siquiera de pensar. Oye, mi gente, hay algo que es muy real, todo gobierno siempre tiene un desgaste, o sea, es, o sea, de ley, ¿no? ¿Cómo trabajar para convencer a esos, esos votantes que en algún momento, pues, ya se hayan desilusionado, y recuperar esos, esos votantes? Es, 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 es algo que lo, lo, lo toman como una cuestión natural. Ajá. Los que saben de política lo dicen así, este, una cuestión natural. Yo creo que no debería ser una cuestión natural que un gobierno se desgaste. Y Veracruz y México en general, o sea, gobierno de Veracruz y el gobierno de México, es un claro ejemplo de que, eh, no es, no, no ha existido ese desgaste natural que menciona. Ajá. Si nos damos cuenta en las, en las medidas, las menciones que, que se han dado, el presidente crece, el gobernador crece, claramente que, eh, debemos de conocer que, pues, no se puede resolver todo en seis años, siempre lo he expresado en mis giras, Roma no se hizo, eh, en un día, o sea, no se construyó en seis años. Ajá. Las transformaciones de México no se hicieron en seis años. Entonces, tenemos que entender ese proceso, sin ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución, se hicieron en seis años. Claramente que la cuarta transformación nos tiene que dar también para poder continuar en varios años y poder decir, ya logramos la cuarta transformación. Nosotros estamos sentando las bases de la cuarta transformación para que a finales de ese sexenio la consolidemos y que todos los demás años ya sea una verdadera cuarta transformación consolidada al cien por ciento. ¿Y por qué digo que ha existido pruebas? Porque normalmente en cuando uno gana, me mencionaste los números, a la mitad del sexenio bajan. Ajá. Y ahora no, subimos. Por ejemplo, Fidel Herrera, el el Congreso del Estado en la segunda la pierde, ¿no? Y él tenía oposición en la mayoría, ¿no? Sí. Y aquí en este caso, pues, la voz García, bueno, pues, ahora tiene la mayoría abrumadora, morena. Claro. ¿No? Entonces, bueno, sí, como tú dices. Entonces, pero no solamente en esas cuestiones electorales. Te digo, repito, un año después de eso, sacar, y lo voy a expresar, espero no, eh, la semana, compañeros, pero, este, Morena, en participación ciudadana, o el Estado de Veracruz, como tal, ya, pues, ha tenido muy buenos resultados. En el juicio de expresidentes fuimos al Estado que más firmas entregó para que se llevara a cabo esa consulta. Ajá. En los votos a ese juicio, de igual manera, en la consulta para apoyar a la revocación de mandato para el presidente de la República, de igual forma. Se han hecho la tarea bien. Hemos trabajado bien. Si ese desgaste natural que dicen existiera, pues, no hubiéramos logrado ese avance, ¿no? Que se refiere a muchos factores, los resultados del gobierno, la sociedad, pero también todo el trabajo organizativo que han tenido los compañeros en cada uno de sus municipios, de sus distritos, de su colonia, de sus secciones, ¿no? Oye, gente, y bueno, si repites, el Caminito del veinticuatro está ya para mañana, o sea, es algo que ya urge, ¿no? Pues, ¿de qué urge? Sí, pues, no lo veo tanta urgencia. Hacer alianzas. A ver, digo, tú eres el dirigente, tú conoces muy bien la estructura de Morena, pero sí hay ciertos grupos que están todavía con que no quieran a un candidato como tal, una candidata. ¿Cómo lograr en este caso, tú si llegaras a repetir, cómo lograr esa unidad? Mira, como voy a comentar, no lo he expresado en ningún medio, pero recuerda, yo te comenté, entré como delegado de funciones de presidente el veinticuatro de febrero. Estábamos empezando, organizándonos para ver los candidatos. Del todo abril se tenían que registrar los candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores, regidoras, ¿no? Entonces, prácticamente tuvimos un mes y medio organizar todo eso y quedar bien con los compañeros, con las compañeras que estaban postulando. Como aspirantes. Sí, en la mayoría hubo encuestas y eso es algo que a nosotros nos ayuda mucho porque nuestro estatuto nos marca que si hay consenso, se va por consenso una candidatura y si no hay consenso, se va por encuesta. Entonces, existe esa estrategia desde nuestros reglamentos, en nuestros estatutos, donde no debemos caer en confrontaciones, sino que hay salidas tal cual marcadas en nuestros estatutos, donde podemos nosotros apoyarnos. Entonces, caminando con el librito en esa misma... Es que lo he expresado cuando yo buscaba la dirigencia del partido, decía, a ver, aquí no hay que encontrar el hilo negro. Sí. Ya está establecido, o sea, ya sabemos cómo es. Afortunadamente tuvimos un buen maestro, el presidente de la república, que es nuestro líder nacional, nuestro líder moral, pero muchos, pues a veces nos se pierden, nos perdemos, pero si nomás seguimos lo que hemos hecho, ¿cuál es nuestra mejor estrategia? A partir del periódico, casa por casa. Ahí nos vamos y así hemos construido mucho. Tocando la puerta, escuchando a la gente. Siempre, siempre. Perfecto. Bueno, pues ahí está la entrevista con Esteban Ramírez. ¿Algo más? No, nada más, este... No pueden decir que salgan y voten, ¿ah? Si lo ven y se lo hacen. Un agradecimiento a todos los compañeros, compañeras que han estado ahí respaldando al movimiento, al presidente de la república, la cuarta transformación y al gobernador. Muchas gracias por todo. Vamos a seguir apoyándolos desde cualquier trinchera. No tenemos seguro nada, pero vamos a seguir trabajando donde nos toque trabajar. Perfecto. Vamos a una breve pausa y continuamos con más información. Gracias.